Bueno, vamos para allá, continuamos. Decir que una vez allí abajo, recordáis que hemos vaciado el tanque de combustible de agua o lo que sea. Bueno, pues he subido arriba, después de encontrarme esas maravillas de munición y tal. Hemos subido arriba, hemos utilizado la llave en el cajón, han salido cartuchos de escopeta, hemos venido aquí a organizarnos un poco a la sala segura y ahora volvemos hacia allí abajo a por la llave de la habitación que no habíamos cogido. Y esta será la última parte por hoy. Gracias. 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 Si. Gracias. 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 Claro. Ahí es donde tengo que poner el libro. en 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 el libro. entonces se moverá. en el libro. En el libro. ¡Gracias! 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 Vale, ¿dónde he dejado el libro rojo? No, no empujes eso. ¡Gracias! 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 Creo que ha muerto. la llave del casco. estoy seguro. La llave del casco. La llave del casco. Qué putada. Qué raro, ¿por qué se habrá bloqueado otra vez la estantería? ¿Y dónde está la llave pequeña para abrir esta? Qué extraño. La llave de 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 la llave. Y la batería ¿Qué será de la batería? Qué extraño Wesker Chris, estás vivo Mis palabras, exactamente ¿Dónde está Jill? ¿No estás con Jill? I'm sorry We were attacked by a strange monster I lost track of her While we were scouting around I hope she's okay I see Well, it's not your fault This place is crazy If we stay here, all of us will end up dead What should we do, Wesker? We have to complete this mission Whether we escape or stay and look for Jill We don't have many bullets left And we can't even protect ourselves We're still in trouble Chris, there are a lot of locked rooms in that house Check them out one more time There must be a place to hide safely I'll look around the house a little more Okay Let's get going Esta mierda El whatsapp No es el momento Para que os pongáis a hablar ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es eso? Se lo tengo que preguntar a alguien Porque Wesker deja Algo muy raro en el suelo Y no sé qué demonios es ¿Qué demonios? ¿Qué demonios es eso? 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 Bueno, chavales, no os diría que no. Me gustaría continuar, pero hay que dejarlo ya. Ya hay un límite. Así que nada, espero que os haya gustado estas tres partes hoy y nada, ya acabaremos este juego. Supongo que en las siguientes tres partes, yo creo. Venga, un saludo, chavales. Hasta la próxima.